Hola, bienvenidos a este nuevo Consejo Río sobre Pesca con Mosca, el cual será el tercero sobre Space Casting y Roll Cast. Este tratará sólo del cast adelante y cómo hacerlo bien. Para eso recuerden cuatro letras, AL y FR. Arranque lento y final rápido. En esta posición de D-loop formado, el empuje adelante comienza con un buen movimiento lento y termina con un pequeño cambio de velocidad. Arranque lento, final rápido. Muchos principiantes cuando hacen este cast y llegan a esta posición apuran el lanzamiento y cuando hacen esto, la línea va alto en el aire y cae desordenadamente adelante. Cuando ven eso, sucede generalmente cuando arrancan el cast demasiado rápido. Así que cuando hacen un Roll Cast desde esta posición, comienzan lento y terminan con velocidad y tendrán un gran Roll Cast.